Buenas tardes compañeras, compañeros, diputados. Vengo a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales para presentar el dictamen de la minuta que nos llegó del Senado de la República en materia de justicia laboral. Este dictamen, reforma, modifica los artículos 107 y 123 de justicia laboral. El artículo 123, por cierto, compañeras, compañeros, no había sido modificado, era de los pocos artículos que se conservan intactos desde 1917 y en esta ocasión nos parece a la Comisión de Puntos Constitucionales las modificaciones son para bien, para fortalecer la vida democrática de los sindicatos, para avanzar en que la justicia laboral se quite del área de los poderes ejecutivos para pasarlas a el Poder Judicial, tanto federal como en cada uno de los estados de la República, algo que es una vieja demanda del movimiento democrático, de nuestro partido en particular, permítanme aquí hablar a nombre del Partido de la Revolución Democrática en este aspecto, y de los estudiosos del derecho laboral que se había postergado durante muchos, muchos años. Esta reforma, como explicaba, hace que estas juntas de conciliación, tanto federal como estatal, que estaban en el área del Poder Ejecutivo, se trasladen ahora al área de los poderes judiciales respectivos. Siempre es mucho mejor que todas las diferencias jurídicas respecto a la titularidad de los contratos colectivos, a los problemas laborales, no estén en el área del Poder Ejecutivo, sino estén en un área de impartición de justicia. Eso sin duda le dará certeza, ayuda a una mayor legalidad y a una mejor aplicación de la justicia que nosotros debemos de valorar mucho. Las juntas de conciliación y arbitraje desaparecen y se pasan al Poder Judicial. Las juntas de conciliación, ustedes recordarán, están en este momento jefaturadas por los poderes ejecutivos, pero en ellas participan tanto dirigentes sindicales como dirigentes patronales. Por lo tanto, lo que se dio durante muchísimos años es que eran juez y parte quienes entraban en litigio por algunos diferendos o conflictividad que se tenían en el área laboral. Eso se terminará con esta reforma. En el país, cuando se hicieron las juntas de conciliación después de 1917 y que participaron en aquel momento tantos sindicatos como trabajadores, sin duda en aquel tiempo fue un gran avance para la República, pero conforme se fue a pasando los años y se fue consolidando un sistema político en México, donde quien era titular durante décadas del poder público y al mismo tiempo era titular o pertenecían a su mismo partido los sindicatos y tenían una cercanía muy grande con el sector patronal, entonces toda la impartición de la justicia laboral estaba en un solo partido. Yo recuerdo en mi caso, en mi pueblo de Nayarit, ningún abogado quería dedicarse a ser abogado laboral porque no ganaba ni una si no era un abogado apegado a la CTM. No ganaba ninguna, ninguna. No era negocio, era mejor andar cobrando letras que andar de abogado laboral. Por eso a mí me parece que es muy importante este paso que le da independencia a la justicia laboral al quitarla del área del Poder Ejecutivo y ponerla donde debió de haber estado siempre, en el área de la justicia, en el área de los tribunales. Se mantiene un área de conciliación, se crea un área de conciliación que esta dependerá también en los estados y ahí sí propondrán el Poder Ejecutivo y donde participarán sindicatos y trabajadores para tratar por la vía de conciliación de resolver el mayor número de conflictos posibles. Pero si no hay una solución, siempre estará como única instancia judicial, la instancia judicial para resolver y así intentar, como existen en otras áreas, la vía penal incluso, la vía civil, áreas de conciliación donde se eviten conflictos largos, problemas largos. Si no funciona, que está como siempre la instancia garante, que es la instancia judicial. En esta iniciativa se incorpora en el marco de la Constitución la obligación de que la manera de elegir a los dirigentes sindicales sea ahora mediante el voto directo y secreto, cosa que está ausente, por desgracia, en muchísimos sindicatos. Esta es una demanda de la sociedad de hace décadas y que hoy se incorpore a la Constitución este precepto, este derecho de los trabajadores, es sin duda un avance sustancial, importantísimo. También se cuida, porque hubo una discusión amplia con los sindicatos, que los trabajadores de las juntas de conciliación y arbitraje, que hoy entrarán en un proceso de transición, mantengan intactos todos sus derechos laborales adquiridos y que en su momento, evidentemente, cuando se construyan los nuevos organismos laborales, quienes tienen experiencia, quienes han trabajado en esta área, sean considerados para la conformación. Pero queremos darle la garantía a los trabajadores de que el dictamen y la exposición de motivos aquí redactada es absolutamente clara en que los derechos de los trabajadores que hoy son parte de las juntas de conciliación están plenamente garantizados. Hay criterios claros para la designación de los intrugantes de los tribunales laborales, para que no haya arbitrariedad, para que no existan caprichos en esta integración. Por estas razones, compañeras y compañeros, la Comisión de Puntos Constitucionales aprueba en sus términos la minuta que viene del Senado de la República. De ella, al momento de ser aprobada, tendrá que, como ustedes conocen, hacer el recorrido constitucional por los Estados de la República. Y nosotros esperamos que muy pronto esté publicada esta reforma en el periódico oficial, una vez que haya cumplido todos los trámites constitucionales, para que podamos avanzar en las tareas que de esta reforma constitucional se desprenden. De aquí se tendrán que modificar varias leyes, tanto del Poder Judicial como del ámbito laboral. Y ojalá esta misma legislatura termine aprobando todo el marco jurídico integral para que podamos desarrollar en lo futuro una nueva manera de ejercer la vida laboral en México. Muchos años esperamos para que llegara el voto secreto a los sindicatos. El que hoy se imponga en la Constitución, el que hoy se ponga en la Constitución, es sin duda un buen día para la democracia en México. Por eso, nuestro sentido y nuestro ruego para que aprobemos esta reforma que ha sido una larga bandera de lucha de los sectores demócratas de este país y que hoy por fin vemos reflejado. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Gracias.